Bueno, queridos amigos, queridas familias, hoy empieza la sesión chamánica de risoterapia. Por supuesto, para la sesión chamánica no nos puede faltar un collar aborigen con las ranas de la suerte puesto a modo de adivina gitana, unas flores tropicales para que no se nos olvide lo hippies que somos, por supuesto, la libélula ardeco para que vayamos a la mata callando, o sea, vamos a decir las cosas sin decirlas. Vamos a ser como Aníbal Lecter cuando le interrogan, ¿vale? Entonces vamos a tener siempre la libélula ardeco en la boca. Luego, por último, las gafas Cyberpunk, ¿vale? Para que se sepa que venimos del futuro a venderos lejía, para que se sepa que vemos el pasado pero también el futuro. Y bueno, ya por último, lo que vamos a necesitar, las gafas te las puedes poner, si no percibes bien los contrastes, te las pones, ¿vale? Te las puedes poner y decir, ah, vale, ahora que veo todo más oscuro ya veo lo que brilla más y lo que brilla menos. Pero si no te hace falta, te las puedes quitar. Y por último, tenemos el anillo de poder, ¿vale? Que es un anillo con un osito gumi, que perfectamente podría ser de mosquino o de alguien así bromista, para que se sepa que nosotros pensamos como los niños. Es decir, que somos inocentes, que no nos pueden encarcelar ni nada. Bueno, y finalmente, lo que vamos a hacer ahora es, efectivamente, vamos a revisar, y le voy a dar la vuelta a la cámara, vamos a revisar el vogue que me he comprado hoy. Y lo vamos a revisar ideológicamente, culturalmente, chamánicamente, de forma gitana, para adivinar el futuro, para adivinar lo que se avecina, lo que tenemos que hacer en plan terapéutico, para un poco superar los retos que estamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, Víctor y Patruska, me alegro mucho de que os hayáis conectado, porque ya sabéis que somos amigos, somos amigos virtuales, pero casi mejor que reales, incluso. Entonces, bueno, vamos allá. Le voy a dar la vuelta a la cámara. Bueno, aquí tenemos el vogue, ¿vale? Entonces, aquí pone aire libre, ¿vale? Y, bueno, moda sin normas para días sin fin. Bueno, eso a mí me gusta, me parece muy bonito. Entonces, bueno, pues tenemos aquí ya un anuncio de coches, ¿vale? Que esto es un Audi. Entonces, claro, el Audi, pues, por ejemplo, si tú eres un burgués, que tú lo que quieres es ir atropellando gente por la castellana, pero no te dejan entrar, pues, como es eléctrico, vas a poder ir por la castellana atropellando gente sin ningún problema. Eso sí, claro, haciéndote el rico, porque, claro, en fin, es una cutrada esto. Bueno, ya tenemos aquí una diosa, ¿eh? Fíjate qué exceso, exactamente, es lo que dice. Tenemos una diosa, ¿vale? Esta mujer no se sabe si va en bañador o si va en mini vestido, aquí pone que es un mini vestido, ¿vale? Mira qué concha tiene esta mujer, o sea, esta tiene una concha enorme, mira qué grande le queda. Bueno, y entonces, nada, lo que le pasa a esta mujer es que dice, bueno, yo soy alta, pero es que quiero ser más alta. O sea, yo lo que quiero es ir pisando gusanos, cangrejos, quiero ir pisando todo lo que se me ponga de por medio, quiero cazar percebes, yo lo que quiero es meterme en el agua y, oye, que lo que quiero es que ustedes sepan que yo soy una domina. O sea, como se suele ir diciendo, con el látex, ¿sabes? O sea, esto del látex, las dominas de los 70, mira, con flores y todo, para que digas, madre mía, yo quiero que me pise esta mujer, tener ese honor. Entonces, bueno, fíjate que aquí, ya directamente se han puesto unas calzas romanas, se han puesto las calzas romanas, con plataforma también, por supuesto, porque tienes que ser toda lo alta posible que puedas, aunque tengas las piernas largas como ella, tienes que ser todo lo alta que puedas. Y luego, por ejemplo, fíjate, a mí me ha hecho mucha ilusión ver esto, porque es que tiene una faldita de colegiala, que es que yo me compré una en el Bershka hace poquísimo, y me encanta. Y entonces, claro, tú dices, bueno, se ha puesto las calzas romanas y va en un Lamborghini, que no lo conduce ella, evidentemente, y entonces, pues claro, ¿quién conduce el Lamborghini? Su novio, o su chofer, o alguien que la va a llevar al Vaticano a hacer una visita cultural. Y mírala, que ella está diciendo, bueno, yo aquí he venido al Vaticano a escandalizar, entonces voy a ir por la calzada romana con mis sandalias romanas, y voy a poner palote a todos los de la Guardia Vaticana que están ahí los pobrecillos aguantando. Entonces, bueno, ella va en su Lamborghini, pero claro, tú dices, bueno, pero este Lamborghini, o sea, ¿se lo ha comprado o ella? ¿Quién se lo ha comprado? Esto realmente, o sea, es alucinante. Bueno, aquí podemos ver que su bolso es un bolso de lentejuelas, porque le da igual que se lo vean, que se lo roben, o sea, a esta señora. Tú fíjate que aquí lo va enseñando todo. O sea, ella va y dice, bueno, mira, aquí estoy enseñando todos los puntos flacos que tengo, ¿sabes? O sea, ¿dónde están los riñones? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el hígado? Y todo esto. Porque esta mujer tiene tanta valentía que ella dice, mira, es que la tigresa soy yo, ¿sabes? O sea, esto, digo, me da igual que me apuñales y me robes, porque es que yo tengo los riñones que se me regeneran, o sea, es una cosa, los riñones, el bolsillo, quiero decir. O sea, esta mujer tiene mucho poderío. Bueno, aquí la vamos a ir viendo, también de colegiala. Ya se va más bien a lo que es a Móstoles o algo así. Quiere ser la más chula de Móstoles y lo consigue, evidentemente lo consigue, porque mira que melena. O sea, esta mujer es Sansón. Tiene una fuerza, esta chica tiene una fuerza increíble. Bueno, ya aquí, aquí ya nos hemos dado cuenta que esta mujer es una cantante, es una artista, es una mujer que realmente, es una vaquera, o sea, es una vaquera, pero una vaquera que va pegando tiros, va aplastando, lo mismo se te pone, unas cachobotas que son como de queer, pero claro, que ella se apropia de lo queer, o sea, ella dice, pero como que yo no soy mujer, que yo lo que soy es un queer, soy una apropiacionista de lo queer, o sea, yo lo queer le doy la vuelta, lo fagocito y me lo como con patatas. Bueno, fíjate que se ha puesto aquí una camisa de satén, que se ha puesto la braga del bikini, o sea, aquí es que su novio en el Lamborghini se la ha llevado a la playa. Y claro, como ella no conduce, pues se ha puesto las cachobotas estas que tú dices, ¡qué maravilla! O sea, es que me da una envidia esta mujer. Mira, yo os voy a dar un consejo. O sea, a ti esta chica te gusta. Si tú eres un hombre, yo qué sé, pues que tienes veintipocos años, eres calvo ya y tú estás enamorado de ella. Pues tú lo que quieres es que esta chica, con todos sus riñones en su cartera, con todo su poderío, te invite a Patti, a Maki Chicken Teriyaki, o sea, que te lleve al Japón y te invite, pues esta mujer, tú lo que tienes que hacer es llevarle un ramo de flores de plástico de color azul y decirle, toma bonita, bueno, diosa, estas flores te las regalo para que nunca se te marchiten, porque esto es el símbolo de nuestro amor. Entonces, realmente, lo que yo quiero es que cuando tú pises una caca de perro, tú me dejes lamerlas o la de la bota, ¿vale? O sea, y a cambio, yo lo único que quiero hacer es poder conducir ese coche. Llevarte a la cala más lejana, a toda velocidad, porque yo, la verdad que he estado estudiando conducción agresiva para especialista de películas y entonces, pues nada, yo lo que quiero es, a cambio de conducir tu coche, yo puedo ser, pues yo qué sé, si tú me quieres cabalgar como una vaquera y que yo sea un cornudo y que yo, lo que te gusta de mí es que tengo el cuello como Fernando Alonso, como un toro, porque realmente, a ti lo que te interesa es que yo sea tu chofer y yo te conduzca peligroso. Bueno, pues yo te conduzco y te llevo huyendo de los paparazzis. Bueno, seguimos. Bueno, aquí la tenemos con un vestido rojo, como de bodicón. O sea, esta mujer dice, bueno, aquí, o sea, yo si quiero me he visto de prostituta, sin ningún problema. Parece que lleva como una especie de bomba o algo así de bolso. Una cosa peligrosísima. El rojo de la sangre, bueno, eso es una cosa alucinante. Y luego ya la tenemos aquí con todo su fler, con todo su hipismo, ¿no? Que no sabemos si es una chica de los años 70, ¿no? Que ya ha pasado de ser hippie a directamente darse a las drogas. Y claro, pues como le gusta mucho lo de recoger cangrejos y pisar erizos y tal y cual, pues se ha puesto unos mules, o sea, unos mules se llama esto, ¿no? Mules. Se ha puesto los mules, que son de goma. Entonces, claro, esto le va a provocar unas ampollas en los pies que alucinas. Pero bueno, al final, lo que tú dices, ¿no? Dices, bueno, a esta mujer no le importa porque se puede tirar una semana tumbada en el sofá de su casa viendo Netflix sin ningún problema. Bueno, y aquí ya tenemos que fijaros que las uñas tampoco es que las lleve de arañar mucho. Las lleva largas pero son suyas. O sea, esto quiere decir que nos quiere asustar pero que tampoco quiere que se le estropee la uña de ella, ¿no? Luego aquí en el cinturón lleva una B, que yo creo que es una B de Barbie, ¿no? Que dice, o sea, yo soy una Barbie porque yo puedo ser lo que me dé la gana en la vida. Y lleva unos chochores. Entonces, bueno, aquí la vuelve. Volvemos a ver las botas, volvemos a ver el chochor, volvemos a ver los puntos. Esto es donde está el riñón. No me importa que me pegues un navajazo, me quites el riñón porque me crece otro, directamente. Bueno, esto es una... Nada, aquí ya se va a la playa y tal y cual. Vamos a seguir. A ver, mira, tenemos aquí... A ver, mira, aquí ya se va a la playa y tal y tal y tal y tal y tal y tal.